Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Comunidades inundadas en el Caribe Norte Están abandonadas por las autoridades Detalles en el siguiente reporte de Georgina Vargas Este pasado fin de semana Producto de las intensas lluvias Que se registraron en el sector del río Coco Arriba Al menos cinco comunidades Fueron afectadas Con inundaciones Además que los comunitarios manifiestan Con gran preocupación Que continúan con la pérdida De sus cultivos De lo poco que quedaban De la primera llena del río Aquí en lo que es el sector de río Coco Arriba Lo que es de Santa Fe, río Coco Sugí, río Coco Esperanza Lo que es el sector Liaura Anteriormente podemos ver Verdad Que la inundación que se está viniendo Es bastante Un poquito grande Verdad Por lo anterior Que la primera llena que se hubo Hubo bastantes pérdidas De lo que es los cultivos Como el plátano El arroz La yuca Y el banano Se esperaba sacar lo poquito Que se quedó Pero estamos viendo Que desde el viernes Está lloviendo La crecida del río Está llevando a su paso Las cosechas de arroz De esta temporada Por lo que los pobladores Hacen el llamado De auxilio humanitario A las autoridades competentes Pues la zona No ha hecho visita Desde la primera inundación Que se dio A pesar del riesgo En la que se encuentra Nosotros vivimos De los siembros y cultivos Y anteriormente La primera llena que se hubo Habían unas casas Que estaban En lo que es Aloría del río Fueron arrastradas Por la primera llena Entonces pedimos A las autoridades Que nos colaboren Que nos vengan a ayudar En la forma De venirnos a visitar Como estamos pasando Aquí En esos momentos Sigue viniendo la llena Viene trepando más Y es muy preocupante No sé si por la lejanía Las autoridades No han venido Porque la primera llena Que hubo No vinieron Yo me encuentro Aquí en lo que es En Río Coco Y le estoy brindando Esta información Como comunitario De las comunidades De Río Coco Arriba Los comunitarios No cuentan Con alimentos Y agua potable Además temen De un brote De enfermedades Incluyendo el COVID Pues ninguna comunidad Cuenta con una clínica Situación Que les hace Más vulnerable Ante cualquier incertidumbre Por lo que esperan Que las autoridades Regionales Y municipales Visiten el sector De emergencias Que se encuentra En peligro Desde la ciudad De Vilo Y Portocabezas Para Voces En Libertad Georgina Vargas Sociólogo Analiza los desafíos Para las celebraciones De la Purísima Así lo vemos En el siguiente reporte De Boletín Ecológico Subispo de Managua Cardenal Leopoldo José Brenes Llamó el pasado domingo Al pueblo católico A celebrar En un ambiente familiar La tradicional Novena De la Purísima Concepción De María Y orientó Cambios Para la realización De la gritería En el territorio Pastoral Una de las fiestas Marianas Más grandes De Nicaragua La actitud Y la decisión De la conferencia Episcopal Ha sido la correcta O sea Están cumpliendo Con los cánones Que tiene La iglesia católica La orientación A la celebración A la vida Etcétera Y el problema Está en la situación De los nicaragüenses Nosotros estamos En una situación Política Compleja Y va a haber Una movilización De la gente De las casas A los templos De los templos A otras casas La gritería Etcétera Y viene la navidad Etcétera Y pues las purísimas Se van a celebrar Pero en su mayoría Van a ser rezadas Como le decimos Ayer en León El rezado Es que vos podés Dar el grito No necesitas quedarte Cantando Sino que te vas A otra purísima Si hay alguna gorra Pues se agarra Y si no Va de viaje Respecto El sociólogo Y economista Cirilo Otero Resumió La medida En tres situaciones Que serán desafíos Para los nicaragüenses En su tradicional Purísima De Nicaragua Económico El COVID Y el posible Asedio policial A los altares De la oposición De Nicaragua Yo creo que si Efectivamente La policía Orteguista Va a seleccionar A personas Que quiere reprimir O que quiere demostrar Que los presiona Va a seleccionar No necesariamente Tiene que ser masivo Porque hay mucha gente En las calles El particular del arzobispo Se produce cuando El observatorio Ciudadanos COVID-19 Una red de médicos Voluntarios De seguimiento A la pandemia Informó que hay Más de 2.780 Fallecidos Por neumonía Y otros síntomas Relacionados Con el nuevo Coronavirus Así como Unos 10.778 Casos sospechosos Para Voces en Libertad David Quintana Boletín Ecológico Presentan propuesta Para reformar El artículo 37 De la constitución Política De Nicaragua Detalles en el siguiente Reporte De 100% Noticias La aplanadora Sandinista Aprobó crear Una comisión Especial De carácter Constitucional Para analizar La iniciativa De ley De reforma Al artículo 37 De la constitución Política De la república De Nicaragua Que busca Establecer Cadena perpetua Para crímenes De odio De odio En el país La reforma Al artículo 37 De la carta magna Se leerá así La pena No trasciende De la persona Del condenado No se impondrá Pena o penas Que aisladamente O en conjunto Duren más de 30 años Excepcionalmente Se impondrá La pena De prisión Perpetua Revisable Para la persona Condenada Por delitos Graves Cuando concurran Circunstancias De odio Crueles Degradantes Humillantes Inhumanas Que por su impacto Causen conmoción Rechazo Indignación Repugnancia En la comunidad Nacional Al parlamento Llegaron Simpatizantes Sandinistas Con unas cajas Con las supuestas Firmas De los ciudadanos De los diferentes Departamentos Del país Crear una comisión Especial De carácter Constitucional Para el estudio Consulta Y dictamen De la iniciativa Denominada Ley de reforma Al artículo 37 De la constitución Política De la república De Nicaragua Presentada En primer secretaría El 22 de octubre Del corriente año Por 69 Diputados Y diputadas De la asamblea Nacional Comunicarle A todos Los Pobladores De nuestro país Que ya Comenzó El proceso Que tiene que pasar En dos legislaturas De tal forma De que Estamos cumpliendo El proceso En la primera legislatura Y ya estaríamos También Posteriormente Listos Para la segunda Legislatura Que sería En el mes de enero Nosotros Y así lo hemos hablado En la junta directiva Nos comprometemos Que En cuanto se abra La Siguiente Legislatura El año que viene Después de El 10 de enero Procederemos Vamos a pasar La segunda Estapa Porque Necesitamos Que Esté Aprobada Esta reforma El pueblo Nicaragüense Necesita Que esté Aprobada Esta reforma Normativas ambientales Deberán Así lo vemos En el siguiente Reporte Actualidad Con Dino Andino A casi un año Que el mundo Es azotado Por la pandemia Los desafíos Más apremiantes Que enfrenta Centroamérica Después del COVID-19 Está la flexibilización De las normas Ambientales Para la explotación Y extracción De recursos Naturales Por la crisis Económica Generada Por el nuevo Coronavirus Los paquetes De reactivación Económica Están fuertemente Anclados A la promoción De industrias Extractivas Tales como La minería La extracción De combustibles Fósiles En muchos Escenarios Y en otros Un fuerte Empuje A los monocultivos Que tienen Impactos Ambientales Sociales Y particularmente En términos De recursos Hídricos Y de salud De poblaciones Vulnerables Bastante severos El experto Señala Que los paquetes De reactivación Económica De cada país Podrían incentivar Estas actividades Y no precisamente En acciones De resiliencia Que apoyen Los planes De cada país En temas Enfocados En el cambio Climático La sociedad Civil Tiene un rol Importante Que jugar En términos De propuestas En este proceso De construcción De contribuciones Nacionales Determinadas Y en la medida Que sea posible Demandar a los gobiernos Que estos procesos De consulta Se abran A la sociedad Civil La pandemia Del COVID-19 Es una pequeña Demostración Que si no se toman Las medidas necesarias Para preservar Los ecosistemas Se volvería A un escenario Climático Donde los estados No lo asumen Como un problema De nación Las políticas Ambientales De los países Creemos Deben de tomar En consideración Los efectos De la pandemia Como elecciones En términos De lo que pudiera Ocurrir Si no conservamos Los ecosistemas Que son estratégicos Para el sostenimiento De los medios De vida Para la estabilidad Climática De la región Para la provisión De energía Agua Entre otros Recursos naturales De los que depende De nuestra economía Los países Deben estar claros Que sus políticas Ambientales Deben ser adaptadas A la nueva realidad De la pandemia Y conservar Los ecosistemas Este es un reporte Para Voces En Libertad Los marinos Principales generadores De remesas Se encuentran varados En las costas De Nicaragua Por la pandemia Del COVID-19 Detalles en el siguiente Reporte De La Costa Inísima El 5 estrella De Bluefield Cerraron sus puertas Y muchos de sus empleados Los demandaron Pero no es culpa de él Él hizo algo bello En Bluefield Nosotros nos sentimos Bien con ese hotel Pero tuvieron que cerrar Porque si no hay turistas Ellos no trabajan Tras agudizarse El impacto De la pandemia En los meses De marzo a julio La mayoría De países del mundo Paralizaron Sus vuelos turísticos Y viajes En cruceros Por lo que Marinos nicaragüenses De cruceros turísticos Entre dificultades Tuvieron que regresar A su tierra natal La mayor parte De la economía De Bluefields Y de la costa caribe Dependía de remesas Que enviaban familiares Que trabajaban En cruceros O estaban Fuera del país Anita Johnson Nos explica Sobre el impacto Que ha dado En la economía De Bluefields La disminución De las remesas No sé cómo Las esposas Están rindiendo Y yo creo que nos da No siempre tenemos Que verlo Del lado negativo Lo positivo Es que estamos Tratando de manejar Lo poco que tenemos En dinero Entonces Nosotros sabemos Esta quincena No viene mil dólares Y ahorita Lo poquito que tenemos Lo estamos estrechando Como hule Y a pronto Se nos va a romper Pero no Fíjate Yo no sé No sé cómo están haciendo Hay familias ahora Que se han vuelto Expertos En la comida Están No sé si han notado Que en Facebook Hay mucha venta De comida Nosotros nos estamos Salvando El uno al otro O sea Vos vendés la comida Va a haber sopa De mondón O qué sé El domingo Y todos estamos Aportando Y así estamos Sobreviviendo Comprando el uno Del otro Lo poco que podemos Vender Entre seis y siete meses Llevan los marinos Sin empleo Y hasta el momento No hay fecha De retorno A sus labores Motivo por el cual Algunos han tomado Otras opciones Para llevar el sustento A sus hogares Dolin Miller Asegura que el estado De Nicaragua No favoreció El retorno De los embarcados Ese es el problema Que no se sabe Cuándo van a regresar O si van a regresar A ese trabajo Porque la situación De Nicaragua No fue tan fácil O sea El gobierno de Nicaragua No hizo Que las cosas Salieran como que Favorables Para que de alguna Manera se pudiera Identificar que Nicaragua es un país Que puede aportar A la solución De la problemática Los que vinieron Lastimosamente Las empresas Tuvieron que pagar Para que ellos Vinieran a casa Entonces Si es así ¿Tú crees que Esas empresas Quieren contratar A nicaragüenses Cuando significan Más gastos Que ganancias? Johnson afirma No ver un cierre De año alentador Más cuando se aproxima La temporada Que más se mueve El flujo económico En blufiles Yo no quiero Ni pensar eso No quiero Ni pensar Cómo va a ser Navidad Va a ser una Navidad muy oscura Y no es que Dependamos Económicamente Para tener Una buena Navidad Pero estamos Acostumbrados A tener La comida Si antes Si antes Comíamos Un huevo Queso Y gallopinto Ahora apenas El gallopinto Con tal vez Un pedacito De queso En navidad Comprábamos Esperábamos Todo el año Para comprar Una tele Porque hay Bastante Se baja Bastante El precio Esperamos Para comprar Una lavadora Eso nosotros No podemos Comprar Hoy en día Esas cosas Ya no se puede Tenemos que poner Todo en un Standby La crisis Económica Podría Mantenerse Hasta el primer Trimestre Del 2021 Pronóstica Johnson Situación Que dificultaría La entrada A clases De los estudiantes Esta es Una producción Para Voces En Libertad De La Costeñísima Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias A todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Estén visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran En Facebook Instagram Twitter YouTube Así como también Invitarlos a que Se suscriban Nuestro canal De YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas Las medidas Preventivas Frente al Coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz No hay progreso No hay progreso No hay progreso No hay progreso No hay progreso